Tú eres Manuel 30, eso te lo mandó la mujer tuya puca. Es la mentira de esto. No, eso te lo mandó ella. Oye lo que él dice es que el puca te mandó eso. Ejecutalo. ¿Qué es el puca? Dice que el puca. Dice que el puca te lo mandó. ¿Eso que te dijo? Que el puca te lo mandó eso al cuarto. El puca te lo mandó. ¿No lo quieres? Ah, claro. Claro. No me hagas eso. Guayeta del carajo. Mándale un mensaje a puca. Dile algo a puca comparte, te vas a chuchar. Un mensaje a puca. Se quillo con sus manos. A puca. A puca. Ahorita, ahorita. Yo estaba en la 4-2 y un maricón me preguntó por Manuel 30. Mira. Era rubio, era rubio. El que estaba ahí con el cabello rubio. Mentira, mentira, mentira. A él. Él le preguntó a él. No te lleves. Pero puca, sí. Puca. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Espérate, espérate, espérate. Tenemos una puñalada, tu clara, tipe. Tenemos una puñalada. ¿Eh? No, no, no. Manuel, Manuel, va a fracasar. Manuel, va a fracasar. Va a fracasar. Va a fracasar, Manuel. Espérate. A tu jefe. A tu jefe. A tu jefe. No voy a hacer video contigo. No voy a hacer video contigo porque tú me estás agrediendo. Tú me estás agrediendo, yo no voy a hacer video contigo. ¿Por qué tú me das? Yo no estás aquí. ¿Y me dices una pata? Ay, cosa me apusa. Maldito viejo de 60 años. Viejos de 60 años. ¿Eh? Viejo de 60 años. ¿Eh? Un viejo de 60... ¿Eh? Un viejo de 60 años. ¿Eh? Un viejo de 60 años. Un viejo de... ¡Ay! 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 ¡Ay!